O sea, que esto que hemos oído siempre del ciclo de la vida no es así. Esto de que envejecer y morir es parte de la vida, nacemos para... el mero hecho de nacer es iniciar el camino que nos llevará a la muerte, todo eso no es así porque la muerte es una enfermedad. Efectivamente, hoy se está, como te digo, reconociendo que el envejecimiento es una enfermedad y que el envejecimiento se puede controlar y mucho mejor se puede revertir. Hay muchas cosas que antes se consideraban naturales y que hoy ya no las llamamos naturales o que no nos gustan. Por ejemplo, que te dé cáncer, pues es hasta cierto punto natural. Que te dé una gripe, que te dé malaria, etcétera. Eran cosas naturales, entre comillas. Y sin embargo, la medicina trabaja contra eso. La medicina trabaja contra el cáncer, contra la malaria, etcétera, etcétera. Ahora, la medicina va a comenzar a trabajar contra el envejecimiento como la madre de todas las enfermedades. Sobre el ciclo de la vida, en realidad, eso es por nuestro desconocimiento. Y yo quiero hablar de esto. La gente desconoce mucho, mucho de lo que es ciencia y de lo que es biología. Cuando la vida apareció en el planeta Tierra, las primeras formas de vida, que son las bacterias que se dividen simétricamente, se consideran biológicamente inmortales. Repito, las primeras formas de vida, bacterias que se dividen simétricamente, se las llama biológicamente inmortales. Estas bacterias dominaron el mundo por quizás 3.000 millones de años, hasta que surgieron los primeros organismos multicelulares, con dos tipos y más tipos de células. Cuando aparecen los organismos multicelulares, surgen dos células. Las células germinales, para la reproducción, para la vida, y las células somáticas de soma, cuerpo. En ese momento, las células germinales continúan siendo biológicamente inmortales. Las células germinales que tú tienes en tu cuerpo, las células que generan los espermatozoides que producimos los hombres o los óvulos que producen las mujeres. Estas células son biológicamente inmortales desde el punto de vista que no envejecen. Tú puedes conservar para la eternidad tus células germinales y ellas no envejecen. Lo que sí envejecen es tu cuerpo, que son las células somáticas. Entonces, hoy sabemos que la inmortalidad fue el propósito de la vida y por eso las primeras formas de la vida, las bacterias simétricas, son biológicamente inmortales. Y las células germinales que son importantes para la reproducción y la supervivencia de la especie son biológicamente inmortales. Esto no significa que no mueran, porque cuando un organismo muere, las células germinales que están en el cuerpo también mueren, pero porque ha muerto el sustrato, el organismo donde vivían. Y las bacterias también que se dividen simétricamente, aunque sean biológicamente inmortales, si tú las matas, si tú matas a la bacteria, pues la bacteria se muere. Pero es biológicamente inmortal en el sentido que no envejece y que tiene el potencial para vivir indefinidamente. Esto también se descubrió con el cáncer. El cáncer, hoy sabemos que son mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Es decir, las células cancerígenas son biológicamente inmortales. Ellas pueden vivir indefinidamente para siempre, siempre que tengan un substrato, un cuerpo. El problema es que el cuerpo de la persona con cáncer muere y cuando la persona muere, el cáncer que no envejece muere dentro. Pero justo este año, 2020, se cumple un siglo, un siglo de las primeras células cancerígenas descubiertas que eran inmortales. Esto es de una paciente hoy en día muy famosa llamada Henrietta Lacks. Ella tenía un cáncer cervical enorme, gigante, tenía casi que una manzana en la pelvis y ella falleció del cáncer porque no le estirparon todo el cáncer. Y repito, si quedan unas células, el cáncer vuelve a crecer porque el cáncer es biológicamente inmortal. Crece, se reproduce. Entonces la paciente murió en 1951 cuando tenía 31 años de edad porque nació en 1920, murió en 1951. A la edad de 31 años, ella fallece. Pero los doctores descubrieron que las células de su cáncer no morían, no envejecían y seguían creciendo y seguían reproduciendo. Esas células, llamadas células Hela de Henrietta Lacks, están vivas hoy. Están vivas. Han cumplido un siglo desde que nacieron las células Hela y parecen células quinceañeras, células en perfecta condición. Y de hecho, el tema del envejecimiento se está investigando mucho por el cáncer y por esos centros como el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, ha descubierto mucho sobre la telomerasa y cómo la telomerasa se puede usar para que los telómeros sigan largos y las células sean biológicamente inmortales. Disculpa todos estos términos técnicos, pero yo creo que es importante que la gente sepa que el cáncer es biológicamente inmortal, que no envejece. Se descubrió en 1951 y que, sin embargo, casi nadie lo sabe. Es importante también que escuchen esto por si en algún momento y fuera de contexto leen como titular tu frase El cáncer es la enfermedad más hermosa que existe. Porque esa frase la pueden encontrar en tu libro La muerte de la muerte. Yo la he leído recientemente. Vamos. Es correcto. De hecho, se podría considerar que el cáncer es la enfermedad perfecta hasta cierto punto porque vuelve una célula somática que envejece en una célula inmortal que no envejece. Esto es maravilloso. Y es interesante que esto lo descubrió el cáncer y el cáncer no estudió medicina, no tiene un PHD, no tiene un doctorado. Y si el cáncer lo descubrió, nosotros, que sí estudiamos, que sí sabemos de ciencia, que tenemos doctores, que tenemos PHD, lo vamos a descubrir. Por eso, parte de la prueba, o no de la prueba, de llegar a la inmortalidad biológica es por los estudios de cáncer. Y el CENI, o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, ha sido fundamental a nivel internacional, junto con otros científicos en diferentes partes del mundo. Pero bueno, esto, espero que tu público no se olvide ya nunca, que el cáncer es biológicamente inmortal. Y esto se descubrió en 1951. Y sin embargo, casi nadie lo sabe. Casi nadie sabe esto. Y es desde 1951. No es desde ayer, ¿me entiendes? Ni de hace un año, ni diez años. Desde hace 70 años que sabemos que el cáncer es biológicamente inmortal. Y la gente no lo sabe. Entonces, cuando la gente me dice que la inmortalidad es imposible, Yo digo, ¿cómo que es imposible cuando ya existe? La inmortalidad biológica existe. Las células germinales son biológicamente inmortales. Las bacterias que se dividen simétricamente son biológicamente inmortales. Pequeños organismos como hidras y medusas son biológicamente inmortales. Y el cáncer descubrió cómo ser inmortal. Pasó de ser una célula mortal a ser una célula inmortal. Lo descubrió el cáncer sin tener un doctorado y sin estudiar medicina. Pero José Luis, sí. Sí, no. Entonces, la prueba de que es posible es que ya existe en la naturaleza. Solo tenemos que entender qué hizo la naturaleza o qué hace la naturaleza para que la inmortalidad biológica sea posible. Gracias. 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 Gracias.